Ya estamos en contacto con nuestra invitada, según parece, nuestra segunda entrevista de nuestro programa de hoy y tenemos el gusto de estar en contacto con la doctora Marisa Graham. La doctora Marisa Graham es la defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la Nación. Es una abogada especialista en Derecho de Familia con más de 30 años de experiencia en la defensa de los derechos de la infancia. Y es para nosotros un gusto muy grande poder conversar con ella porque su designación, que fue a principios de este año, esperó durante 14 años que se concretara y que se pudiera crear una estructura desde la cual pudiesen defenderse los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los sectores más vulnerables de la sociedad. Y por eso es el gusto inmenso de poder saludarla y de poder conversar con la doctora Marisa Graham. Perdón, doctora, buen día, Oscar Verónica. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo estás? Y se confunde mucho porque en realidad es el mismo apellido que se fue variando a medida que los irlandeses fueron llegando a estas tierras. Así que sí, Marisa Graham, para que quede claro a nuestros oyentes. Bueno, la designación en el cargo, después de esperar apenas 14 años, desde el 2005, aunque se sancionó la ley 26.061, creo que era, se completó a principios de este año. Creo que la designación fue en la última sesión de febrero y en la primera semana de marzo empezó la pandemia. ¿Cómo se hace para conformar una estructura nueva del Estado con toda la complejidad que esto implica? Crear estructura personal, recursos. ¿Cómo se transitó este año tan complejo en esas circunstancias? Bueno, primero, gracias por llamarme. Segundo, sí, la verdad que fue muy complejo porque primero tardamos 14 años, pero el concurso empezó a fines de 2017, fue 2018, 2019, así que estuvimos estos dos años. Pero la verdad que nunca imaginamos un escenario así. Siempre es difícil iniciar de cero una organización o un organismo o una institución de derechos humanos que además por ley tiene que ser autónomo y autárquico. Eso quiere decir, para que la gente entienda, que no es que nosotros fuimos nombrados en un lugar donde antes había otras personas y nosotros fuimos a ocupar este lugar que ya venía funcionando. Esto empezó de cero, había que crearlo, había que hacerle un diseño institucional, un reglamento interno, una estructura, planes, e ir nombrando un grupo mínimo de colaboradores, expertos en la mayoría de los casos, salvo algún administrativo o secretario, que también se necesitan mínimos, pero se necesitan para trabajar y que son fundamentales como cualquier otro. Y fue una etapa difícil conseguir una sede, hacer las compras que hay que hacer para que la gente entienda, porque muchas veces se nos reclaman por qué no se hace más rápido, cuando el Estado, nosotros no somos gobierno, no somos ni poder ejecutivo, ni poder legislativo, ni poder judicial, pero sí somos Estado. Cuando el Estado compra, y el presupuesto nuestro viene del Tesoro de la Nación, el Estado no compra como si fuera un particular, entonces yo tengo que comprar escritorios, sillas y muebles y computadoras, hay que hacer los procesos licitatorios que sean transparentes para adquirir esos inmuebles, esos muebles. Y así con todos los bienes, desde la página web, que tampoco es sencillo, no es fácil armar una página web oficial, hicimos convenio con ARSAT, una cantidad de temas que la verdad que fueron complejos, pero a pesar de la complejidad, a la cual se sumó el COVID, por lo cual eso nos atrasó bastante, a pesar de todo eso hoy logramos tener sede, estamos en proceso, ya terminó la licitación de los bienes muebles, todavía no nos los han entregado, ya terminamos la compra de las computadoras, tenemos un equipo que está trabajando de alrededor de 40 personas, y abocadas a los temas fundamentales que ya teníamos estructurales antes, de alteración de derechos de niños, niñas y adolescentes que padecíamos antes, y que con la pandemia muchos se recrudecieron, claramente. Marisa, Oscar Melo te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal? No, te quería acotar que somos, Castellucci y yo, yo sigo, yo me estoy perjubilado, hemos sido empleados del Estado, y te digo que tiene toda esta cuestión engorrosa que estás planteando, pero también tenés la posibilidad de no recibir una herencia burocrática que a veces tiene sus complicaciones, vos te estás armando el equipo con tu gente, con la gente que estás decidiendo, o que están decidiendo. Es una reflexión, nada más de haber participado del Estado. No, te ibas a, creo que, empezar a detallar cuál es la misión de esta Defensoría, ¿no? La misión de la Defensoría es velar porque se cumplan los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la República Argentina. Tiene una actividad, una cantidad de funciones muy amplia del artículo 55 de la ley 26.061, tiene una actividad de control y de vigilancia, de monitoreo y de seguimiento, pero fundamentalmente, y sobre todo en un año tan difícil, no para la Argentina solamente, sino para el mundo de la pandemia, tuvimos mucha actividad propositiva. En algunos casos nos fue muy bien, como en el caso de la UAH. La verdad que la mayoría de nuestros reclamos que fueron por escrito al ANSES están reflejados en el Decreto 840, lo cual a nosotros nos da una gran satisfacción, porque la verdad que tuvimos ahí una devolución importante y casi inmediata, con Roberta y sobre todo con Paula Ferro, que es la encargada de niñez del ANSES. Ahí logramos varias cosas que tiene ese Decreto 840, muy importantes, la verdad, como es incluir 723.000 chicos y un pico que se les escapa, de chicos que tendrían que estar recibiendo la Asignación Universal y no la reciben, ir por la búsqueda de 300.000 más, que sabemos que están por fuera, pero que no los tienen, el ANSES no tiene nominalizado, que la pena, digamos, hacer como una suerte de jubileo por las penalidades y todos los chicos que quedaron afuera por no cumplimiento de las condicionalidades, en el 2017, 2018 y 2019 se incorporaron de nuevo al ANSES, al AUH, la ampliación de la asignación por embarazo, varias cosas tiene ese decreto. También el tema del registro inmediato de los niños en el nacimiento y la entrega casi inmediata del DNI, cosa que se está haciendo ahora en Salta también. También tenemos ahí un foco de nuestra atención muy, muy, muy importante. Es decir, que hemos tenido, por ejemplo, esa función y por el otro lado una función de control y de monitoreo en muchas provincias por casos puntuales, como el caso de Erika en Tucumán, como el caso de las niñas violadas o con abuso sexual infantil y con embarazos a los 10, 11 y 12 años en provincias, en algunas provincias. No me gusta dar el nombre de las provincias porque no me gusta estigmatizarlas, pero bueno. Exactamente, gracias. ¿Cómo? No, digo que gracias justamente, me parece una decisión. El lenguaje es muy importante para determinadas cuestiones. Totalmente, vos sabés que totalmente, porque uno siempre habla y en general uno escucha hablar y con razón de determinadas regiones que es cierto que tienen situaciones muy complejas y muy particulares, pero bueno, de toda la República Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, también tenemos situaciones complejas. Entonces no queremos estigmatizar a nuestras provincias. La única cosa que sí les comentaría, que sí nos preocupa mucho y hemos trabajado durante todo el año, y hemos avanzado mucho, pero esperamos que estos avances tengan el resultado esperado, es en la provincia de Salta con la población Huichi. Nosotros logramos armar, convocar a una mesa interministerial de la provincia de Salta. Logramos que también le solicitamos al jefe de gabinete que armara una unidad ejecutora, una sentencia que tenemos en Salta contra la Argentina por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa unidad ejecutora se conformó y logramos también que esa unidad ejecutora se pusiera en contacto y en combinación con la interministerial de Salta. Y el resultado de eso fue que, por ejemplo, del 13 al 19 de este mes, hubo un operativo conjunto en Salta de ANSES, RENAPER, Registro Civil y Área Crítica de Desarrollo Social de la Nación, junto con las áreas compatibles con esto de Salta y se logró, la verdad, registrar, otorgar DNI e incorporar inmediatamente asignación universal por hijo y asignación universal por embarazo a una cantidad muy importante en las zonas más críticas de esa provincia. Que son Santa Victoria, Rivadavia, bueno, etc. Y estamos apoyando mucho el tema de salud. Allí hubo un cambio, a partir de esta interministerial, hubo un cambio de ministro. El gobernador decidió hacer un cambio de ministro de salud. Allí se activó un poco más. Pero, lamentablemente, la semana pasada tuvimos la muerte de una dedita por deshidratación. Quiere decir que, a pesar de todos los esfuerzos, bueno, en un año no podemos resolver un tema que tiene 500 años. Pero la verdad que se lograron, a ver, ahí está también Obras Públicas y el área de Cabandié, de Medio Ambiente, haciendo los pozos de agua. La semana pasada se terminó un tercer pozo de agua y el área de Obras Públicas se está haciendo los reservorios de agua. Pero, bueno, esperamos que esto por lo menos reduzca daños, ¿no? Porque la Defensoría existe ahora, existe por primera vez. Nosotros, la verdad, debo decir que hemos exigido a la provincia, la provincia respondió de distintas maneras. Necesitamos mayor movilidad para llegar a determinados pueblos que... Ah, tenemos la colaboración también del Ministerio de Defensa, porque el Ejército es el que está acompañando para la entrega de tanques, de tanques de agua, de agua segura. Pero es un tema muy complejo. Hay que estar... Yo conozco mucho ese territorio. Yo trabajé mucho allí por Marconi, en Tartagal. Una pregunta específica. Estamos hablando del abordaje que hace la Defensoría del tema de la identidad, del tema de salud, pero incluso en el plan de trabajo que usted presentó para el concurso del cargo. Sí. En primer lugar, lo que se hablaba era del tema del hambre, ¿no? De los pibes, de lo que padecen los pibes, y que no tenemos que irnos muy lejos aquí de la capital, ni siquiera salir de la capital, para ver que esa cuestión de vulnerabilidad es una de las principales que hay que abordar. ¿Cómo encaran este tema? Bueno, mira, todos tenemos el tema del hambre fundamentalmente en las zonas más empobrecidas. Hay bolsones de pobreza. Nosotros tenemos... Es un país complejo, porque tenés un país muy desigual, ¿no? Vos tenés ciudades o provincias ricas con grandes bolsones de pobreza, ¿no? Y provincias, entre comillas, pobres con altas concentraciones de riqueza. Por lo cual, es un territorio desigual, deformado y complejo para abordar. Nosotros tenemos problema histórico, y algunos que se han recrudecido en los últimos tiempos, que tienen que ver con bajo peso al nacer, con una mala relación peso y talla, que es lo que te marca la desnutrición, lo que se llama la desnutrición aguda. Y fundamentalmente tenemos en cantidad, digo, un problema bastante complejo y una tendencia a la alza, digamos, del sobrepeso y la obesidad, ¿no? Y eso habla de una malnutrición, porque no es que tenemos niños con sobrepeso o con obesidad, porque comen rico y mucho y bien, sino porque comen, tienen una ingesta de harinas. Nosotros nos felicitamos, y vimos con muy buenos ojos, el alimento de la tarjeta alimentar, el ingreso familiar de emergencia, asignación universal, asignación por embarazo, pero el cierre de las escuelas y sobre todo el cierre de los comedores escolares implicaron una baja en la calidad de la ingesta. Hay que pensar que en la República Argentina, como en la mayoría de los países de la región, los chicos tienen una y hasta dos y a veces tres ingestas en la escuela. Al cerrar la escuela, cierra, perdón, termino, cierra el comedor, el comedor se sustituyó por bolsones que son alimentos secos, entonces volvemos a la ingesta de más harinas y más hidratos, y nos falta carne, leche, huevos, verduras y frutas, sí. Marisa, Lucía, recién eras muy gráfica cuando dijiste un tema que no tiene resolución hace 500 años. ¿Cómo se compatibiliza un país como Argentina que puede llegar a dar alimento potencial o alimento al mundo con tener estos, más que bolsones, ya son cuestiones terriblemente estructurales de que no hay alimento, no solamente básico, sino nutricional, digamos, en tantos chicos? ¿Cómo se compatibiliza y con qué voluntad se puede llevar adelante una política de Estado? A ver, mira, yo creo que la Asignación Universal por Hijo por ejemplo, es una política de Estado. Logró, por suerte, instalarse y ya nadie habla mal ni dice que se va por la canaleta de la droga y el alcohol, por suerte. Entonces, a nosotros nos tomamos... Seguramente lo dice. Seguramente lo dice. Bueno, no sé, yo no lo he escuchado últimamente. Me parece que ya está prácticamente aceptada y cada vez que yo me reúno con la Bija Megal, la verdad que veo que lo que se pide es incluso mayor cobertura o mayor suficiencia, porque el problema de la Asignación Universal posiblemente sea la suficiencia ahora, es decir, no la cobertura nada más si no se alcanza. Pero yo creo, yo lo hablé mucho esto con el jefe de gabinete, de ministros, y también tuve la oportunidad de hablarlo con el ministro Guzmán, que tuvo la amabilidad de convocarme para conocerme y para ver qué pensaba y estoy mostrando algunos temas. Y la verdad que en la República Argentina hay algo que sería bueno que todos y todas reflexionemos, que es vos... Ustedes fíjense, ¿no? En la pirámide poblacional, tenemos, según INDEC, más allá de las proyecciones que hacen otros medidores, ¿no?, como podría ser UNICEF o las personas que miden UNICEF o el Observatorio de la UCA, que también tenemos en cuenta, pero piensen ustedes que por el INDEC hay un 56,3% de niños por debajo de la línea de pobreza. Y cuando va subiendo en la pirámide, hay un 11% de adultos mayores bajo la línea de pobreza. ¿Eso quiere decir que yo quiero que haya más adultos mayores bajo la línea de pobreza? No, por supuesto que no. Estoy diciendo, estoy poniendo, tratando de poner blanco sobre negro por qué en un país la mayoría de los niños son pobres y la mayoría de los pobres son niños. ¿Y qué estamos haciendo mal para que esto haya sido así y hayamos llegado estos números? ¿Se entiende? Porque, ¿qué pasa qué lugar ocupan las personas hasta los 17 años? Si vos separás la pobreza por edades, cosa que nosotros con un técnico muy, muy avesado que tenemos en la ADF logramos hacer, si vos la medís por edades en la franja de la minoría de edad, los más pobres son las chicas y los chicos de 16 y 17. Entonces, ¿cómo estamos mirando esa franja? ¿Por qué en la República Argentina los más pobres son los niños y los adolescentes? Sumémoslo para tener claro, porque si no uno piensa en bebés chiquitos y los adolescentes y a medida que van creciendo son menos pobres. Entonces, me parece que ahí es donde hay que mirar y hay que tratar de invertir, ¿no? Invertir la pirámide invirtiendo, valga la redundancia, más en esa franja etaria, invirtiendo recursos presupuestarios, ¿no? Sí. Doctora, una muy cortita, estamos ya casi fuera de tiempo del programa, pero, bueno, 14 años esperando que funcione la Defensoría uno acumula muchas preguntas. Hablando justamente de este sector etario de los pibes jóvenes, quisiera dos palabras para cerrar respecto a un tema que periódicamente recorre los medios de comunicación que es el tema de la baja de imputabilidad, como si esto fuera una solución a ciertas cuestiones de inseguridad que me parece que ustedes deben leerlo en el contexto que nos estaban escribiendo recién. Bueno, primero decir que yo he hablado con el Ministro de Desarrollo y hemos mandado una nota a Arroyo y al Ministro Trota solicitándoles a Arroyo que cuando lanza el Potenciar Juventud lo que se llama o Potenciar Jóvenes que el piso no sean los 19 a 18 años sino que bajen ese piso a los 16, es decir, que incorporen a los chicos de 16 y 17 años chiquicas. Y también hemos mandado una nota, un pedido al Ministro Trota y que ninguno de los dos todavía hemos recibido contestación que también baje el piso del Progresar que incluya a los chicos y a las chicas de 16 y 17 años en el Progresar. No entendemos bien por qué no están incluidos. Yo creo que la gran falla es que no tenemos una política clara dirigida hacia ese sector de 14 a 18, por un lado. Por el otro lado, en relación a la pregunta concreta que me parece que tiene que ver de la baja de pudibilidad, yo lo que voy a decir es lo siguiente. Primero que no podríamos hacerlo porque los derechos humanos no pueden ser regresivos, siempre son progresivos y no podríamos bajar la edad. El Comité de los Derechos del Niño ya nos ha dicho y nos ha recomendado derogar la ley 22.278, tener una ley más adecuada a los principios y garantías que están en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la propia Convención Americana de Derechos Humanos sin bajar la edad de punibilidad por este tema constitucional y de Derecho Internacional de Derechos Humanos. Por un lado, esa es la parte de la respuesta técnica, hay otras muchas más largas que podían dar. Pero hay otra que es muy importante que es que no sirve además porque yo creo nosotros los que estamos en este tema decimos que es un cazabobos eso porque eso es hacer de creer a la sociedad que aspira a tener mayor seguridad y está bien, todos queremos mayor seguridad y es convencer a la sociedad de que bajando la edad va a bajar el índice de criminalidad y está probado en el mundo que eso no es así, que eso es una falacia. Bueno, es clarísimo pero queríamos por lo menos contar con su opinión y nuestras disculpas porque bueno, el tiempo es final. No, disculpen ustedes. Nos han quedado tantos temas que con el tiempo creo que necesariamente vamos a tener que convocarla para compartir con nuestros oyentes que supongo que han quedado bueno, sí, han quedado de hecho cientos de temas pendientes. Le agradecemos infinitamente que en el marco de todo este trabajo que están realizando se ha dedicado un tiempito para hacernos conocer lo que están haciendo siempre. A veces se pierde la perspectiva de las realizaciones concretas se pierden en un contexto grande y creo que están haciendo un gran trabajo que era más que necesario. Así que doble agradecimiento por la tarea que da y por atendernos. Muchísimas gracias por llamar, que tengan ustedes un buen año, que tengan una buena programación, que tengan éxito, ojalá que todos estemos mejor y ojalá que todos los niños y las niñas vuelvan a la escuela. Ojalá, es maravilloso. Muchísimas gracias. el fin de año. Chao. Gracias, muchísimas gracias. Escuchamos a la doctora Marisa Graham, Marisa Graham, no volver a equivocarme como al principio, que es la defensora de los derechos de niñas, niñas y adolescentes de la Nación.